Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 22 de septiembre, Salmo 89. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio.